Chicos, por acá les traigo la increíble aplicación de OneFootball Una aplicación para los amantes del fútbol Y que les voy a explicar detalladamente en que funciona esta aplicación Por acá tenemos la parte de noticias Donde vamos a encontrar todas las noticias del mundo deportivo Del fútbol, obviamente Y que si, podemos tener muchas noticias por acá Y aquí te vas a enterar de todo lo que le pasa a los jugadores Lo que le pasa a los clubes, lo que le pasa cuando hay fichajes Todos chicos, también tenemos la opción de partidos Donde vamos a encontrar todos los partidos que se van, que se jugaron Y que se van a jugar, por acá tenemos todos los resultados de la Liga Española Y que mira, aquí tenemos que Barcelona ganó, ganó el Español Todo, el Atlético de Madrid empató con el Sevilla Tenemos los partidos, bueno no hay partidos hoy, aquí nos dice claramente Y que mañana tenemos estos compromisos por acá Sevilla, Atlético de Bilbao Tenemos Levante, Atlético de Madrid Tenemos los partidos del domingo Tenemos todos los partidos, el sábado 25 de mayo La Copa del Rey, la final, el Barcelona con el Valencia Y vamos a estar enterados de todos los partidos que se van a jugar Aquí tenemos sábado 1 de junio La gran final de la UEFA Champions League Tottenham Liverpool Y que si chicos, esto es una aplicación que te va a explicar Y te va a dar noticias, vas a estar enterado de todo el mundo del fútbol chicos Y que si, abajo vas a tener el link para que te la descargues Y dicho todo esto, empezamos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá estamos cayendo en hangar Y que si chicos, como están viendo en el título Hoy les traigo el bug de la munición infinita Que bueno, ya tenemos la arma con la que vamos a hacer este bug Que es la SCAR Y que necesitamos más balitas por acá A ver que no, no Tenemos ya una MP40 y una SCAR Ahora vamos a buscar esta cosa para ver de donde se va a cerrar la Maba Que lo vamos a hacer aquí en hangar, ¿por qué? Porque si, nos da la gana de hacerlo aquí en hangar Y que miren, estamos adentro del punto aquí donde estamos Entonces vamos a buscar ahora un lugar donde hacer el bug Que no nos moleste mientras lo estamos haciendo que no nos vayan a matar Y que bueno, también necesito más municiones Para hacer este bug que salga perfectamente Por acá tengo nada más 30 balitas de reserva Un solo cargador Por acá creo que veo gente Vale, creo que a la derecha tengo gente Sí, literal Vale, vamos a subirnos por acá A ver si podemos matar a alguien por aquí Vale, veo uno aquí al frente Matamos a este Matamos al primero Vale chicos Siempre tiros a la cabeza Por acá, a ver, a ver, a ver Necesito, como les dije, más municiones Ya maté primero por acá Pero no le voy a ir a buscar las cosas que tiene ¿Por qué? ¿Por qué no? Quiero buscarle sus cosas Deja que a otros se las coja Y pero voy a buscar Sí necesito buscar más cositas de balas AR Porque así no me va a salir el bug Entonces Por acá a ver Un MP40 Excelente Muy bien chicos Un MP40 Que viene genial Yo sin la MP40 No sé jugar Bueno Sí sé jugar Pero cuando cojo la MP40 Es imparable Entonces Tengo más balitas Necesito más Ya cogí otro cargador Pero necesito más Para que este bug salga más épico Me estaban despertando dos personas No sé por qué Me estaban despertando dos personas Si solo Si solo maté a uno Ahora sale ya uno solo Como que se salió el que mató a ese Se mató a uno Entonces se salió Y bueno Etcétera Por acá Vamos a buscar más balitas AR Para hacer Empezar ese bug Súper pero súper rico Por acá Por acá Por acá Más balitas AR Más balitas AR Por aquí Vale Por acá Por acá Dirigí No 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 Balas SMG Hay muchas balitas SMG Queremos hacerlo con las balas AR Que se puede con balas SMG Si se puede Pero nosotros Lo vamos a hacer con las balas AR A ver Por acá No no hay más Entonces me tocará hacerlo Con las municiones que tengo Si Literal Y es que vamos a comprobar chicos Si es 100% real Que este bug Es Funciona Bueno ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esperense un momentico chicos Que ya se los voy a enseñar Cómo hacerlo A ver si es verdad Y que si sale eso De infinito En la arma Entonces ya tengo Si ya tengo Buenas balitas por acá Voy a dirigirme A donde voy a hacer el bug Por acá Vamos a irnos A esta parte de acá De los hangares Estos grandes que están acá Así para que no me molesten Y que no me mate O no No lo voy a hacer aquí Literal Lo voy a hacer aquí Entonces chicos ¿En qué consiste este bug? Bueno chicos Lo que vamos a hacer Primero que todo Es Tenemos nuestra arma Bueno Nuestra SCAR Con balas AR Entonces Lo que vamos a hacer A continuación Es Desconectar el internet Lo vamos a desconectar Por acá Lo desconectamos Rápidamente Nos vamos por aquí Listo Desconectamos el internet Esperamos Vale Esperamos que el pin suba Cuando el pin suba Vale Ya subió el pin Ahora lo que nosotros Vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a disparar Vale Y vamos a botar La arma que tenemos Ya Botamos ahora La SCAR Vale Botamos la SCAR Pero obviamente Ya está en el suelo Pero aquí no está Botamos sus municiones Sus municiones Las botamos Como pueden ver Ya aquí estarían Las municiones En un lado Bueno Ya aquí tenemos la SCAR Y eso todo Por acá A ver Ahora nosotros Lo que vamos a hacer Es Conectar nuevamente El internet Conectamos el internet Ahora Esperamos que el pin cargue Vale Ya está cargando No, no No está cargando Todavía el pin Todavía está en 999 más Por acá Esperamos 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 Vale Que se me va Se me va el gallo Para acá chicos El pin está bajando Ya está bajando Ya bajó Ya está en 400 Se está buggeando el juego Como están viendo Se está buggeando el juego Y ahora que cambiamos de arma Aquí donde está la MP40 Nos tiene que aparecer Un signo de infinito A ver si es verdad Lo vamos a hacer a la cuenta De 1, 2 y 3 Vale chicos Están viendo pantalla Tenemos el signo de infinito Ahí como pueden ver Wow No me Ojalá Wow Wow chicos Si, si chicos 6% Está saliendo este bug Épicamente Vale, vale chicos Aquí están viendo el bug Que está súper genial Ya tenemos como que balas infinitas Y si Pero vamos Vamos bueno Aquí nos sale el signo de infinito Y aquí donde está la arma La están viendo Ahí Entonces Ahora vamos a cambiarlo A ver si Que municiones nos sale Vamos a ver Vamos a ver si se gastan Vamos a ver si se gastan Las balas Obviamente A ver si tenemos eso Las balas infinitas Disparamos Disparamos Vale Creo que se baja Se baja Vale Se está bajando Se baja Se baja Se baja Se baja Se baja Vale Se baja Se baja Pero vamos a ver Cuando recarguemos Ahora que recarguemos Y que ya las balas acaben Vamos a ver si los 69 que están ahí Quedan O se O se Se gastan Terminamos de disparar Terminamos de disparar Terminamos Vale Recargó Y vale Se bajaron chicos Se bajaron Como están viendo Se bajó Wow No lo puedo creer chicos Se acaba de bajar Así que chicos Les recomiendo mucho que hagan este bug Y que me lo dejen en los comentarios A ver si a ti también te apareció Este signo de infinito Aquí en donde tienes las municiones Donde tienes las armas A ver si te apareció a ti también A mi me acaba de aparecer aquí Y tu solo déjame en los comentarios Y te recomiendo mucho que lo hagas Y por acá estaríamos en una nueva partidita Que vale Voy cayendo al lado de alguien aquí Y es que vamos a matar a estos que están Estos Estos Ya Estos Estos jugadores que cayeron aquí Vamos a ir directamente a por ellos Vale Que por aquí cayó uno Por aquí cayó uno Al lado mío Creo que está abajo Está arriba Uy veo un lanzapapas allá abajo Allá abajo creo que hay un lanzapapas Vamos a ver si nadie se lo ha cogido Vale Es que Solo había una escopeta aquí arriba Vale Por acá vamos a buscar cositas Por acá creo que vi un lanzapapas Más balitas Más escopetas Doble escopeta chicos Reto súper extremo Por aquí creo que vi un lanzapapas Vamos a dirigir nuestra sequea Vale Si literal No estoy mal Era un lanzapapas Vamos a matar a esos que cayeron aquí En Pochinoc Y ya vamos a finalizar con el video Vale Vamos a buscar para acá Y si chicos Este boot que le acabo de traer Es un boot que básicamente O sea No va a ser Balas infinitas Pero si te va a colocar Esa Esa Es infinito ahí Como pudieron ver en pantalla No sé si a ti te saldrá eso En verdad No sé si te saldrá Porque a mí me salió Pues puede ser un boot Que le ocurrió al juego Y me salió eso Entonces a ustedes Lo importante es saber Que ustedes lo intenten A ver que si a ustedes También les funciona Ya que les funcione chicos Ya sería un bug 100% Vale Vamos a coger esto por acá Esto vale Y vamos a buscar a uno Vamos a matar a uno Para finalizar el video Épicamente A ver por acá Creo que estaban Ah míralo aquí Vale aquí tenemos gente Tenemos gente aquí Muerto Ay No le bajé nada No le bajé nada chicos No le bajé nada Este que tiene Este hacker Chicos Hacker en Free Fire Chicos Volvieron los hackers En Free Fire Muere Pues mira chicos No le bajamos Este que chicos No quiere morir Este como que era El puto amo Que es anti Es anti Anti Como es que Anti Papas Anti M79 Wow 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 Chicos Estos hackers chicos Es que si En el juego Están viniendo muchos hackers Vienen a por mí Puñito 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 Vente por acá Apuño Oye Apuño Vente Vente Apuño Apuño Vente Por qué no te ves Apuño Vamos Apuño Apuño Vente tío Vente amiguito Apuño 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 Lo matamos Apuño Vale 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 Corre Corre Vamos a entrar aquí Matamos a dos Que es lo bueno Dije que íbamos a limpiar Pochinot Y lo limpiamos Ya matamos a dos Aquí viene otro Aquí viene otro Aquí viene otro Vale Vale Empieza a disparar Vale Aquí viene Ah Tengo que cambiar un arma Tengo que cambiar un arma Por corto alcance Necesito de corta Necesito de corta Vale Tenemos una de corta alcance Muchos pasos De muchos lados Por aquí tenemos a este Lo limpiamos Limpiamos a este Por acá Uy 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 Matamos a este Aquí viene Nos curamos Lo matamos Y lo matamos Por sorpresa Porque tú sabes Que no lo estaba viendo Y lo matamos Chicos Matamos a nuestro Nuestro Tokayo Nuestra compañera De trabajo De bolseo La acabamos de matar Ahí chicos Y tenía el mismo skin Por acá Y que si chicos Llevamos tres skills Súper épicas Y por acá A ver a ver Que tenías Vale Tenía muchas cositas Muy buenas Muy buenas Sus cositas Que tenía Por acá Esta Y listo Estamos súper bien Así chicos Vamos por acá A ver En nuestro 40 Ya tenemos Muchas cositas Y que si chicos Por acá A ver a ver Quien más Va a llegar aquí A matarme Quien más me quiere Venir a fregar Acá Que venga Pues que vamos a matar A muchas personitas Aquí Quien más quiere Quien más quiere Vale Yo creo que ya No hay más nadie Yo creo que aquí Ya quedó esto vacío Y es que Colocó una mina Y que maté a puño Colocó una mina Yo escuché Cuando colocó la mina Que estaba ahí Vale Ya creo que esto Estaba vacío Y es que Pensaba que escuchaba pasos Pero son mis pasos Vale Son mis pasos chicos Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Déjame tu like Suscríbete Activa la campanita Para que no te pida Ninguno de mis videos Abajo te das el link Para que me sigas En Instagram Y comparte este video Con todos tus amigos Compañeros Familia Todos chicos Para que sepan Y se enteren Del nuevo bug De municiones infinitas Y básicamente chicos Va a ser el bug De municiones infinitas Porque nos va a aparecer El signo de infinito Ahí No fue todo el video Chicos Comentar en este video Para regalarte La próxima máscara Que seas tú el ganador Solo tienes que comentar Suscríbete Y activar la campanita Y que ya estaré Cogiendo tu comentario Y te voy a estar Regalando una mascarita Y así que sí chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós